Miren, yo quiero partir contándoles algo, a propósito de que este diálogo es la religión del altiplano. Yo soy un aimara de la ciudad. Aimara por, desde, probablemente factores étnicos, pero fundamentalmente culturales, ¿no? Forma de pensar y hasta de ser. Pero, ¿por qué quiero contarles esto? Un poco a propósito de mi niñez, que transcurre en una parte de acá, en la ciudad de La Paz, muy cerca de la ciudad del Alto, la capital aimara del mundo. Y, si de alimentarse se trata, pues ahí el alimento en mi niñez transcurría, en medio de quinoa, ¿no? De chuño, pero no una variedad, sino infinidad de variedad según lo que haya que acompañar. Y, si hablamos de la papa, ni qué decir, ¿no? O sea, para cada cosa una diferente, un tipo de papa, color, sabor, textura. Probablemente no haya sido un tiempo de gran aporte de proteína animal o enorme, limitado, reducido. Y, nos decía bien, ahí nuestro compañero de la fila, que recordaba también esos sistemas de producción, ¿no? Y, en ese tiempo, pues, como que se despreciaba precisamente estos alimentos, hablar de la quinoa, hablar del chubuño o la punta, ¿no? Y que pueda pasar o rebasar los límites de la cocina popular era impensable, ¿no? Pues, ahora la quinoa está en el mundo, y nuestra papa hace siglos que ya se ha mundializado, digamos así. Y nosotros acá, en estas latitudes entreimaras, quechua, hemos construido nuestros propios sistemas alimentarios, ¿no? O sea, nuestra tecnología para producir, nuestra tecnología para poder acopiarnos a nuestros alimentos y preservarlos, ¿no? Nuestras formas como resistir a nuestro duro medio ambiente, ¿no? A nuestro agres de medio ambiente. Toda una serie de ideas, ¿no? En función de que el alimento no falte para nuestras familias, ¿no? Para nuestro pueblo. Y en medio de eso, inclusive, una organización social, ¿ya? Para la producción misma, ¿no? Porque si se recuerda bien, todavía hay prácticas, ¿no? La organización del AENI, la posibilidad de colaborar los unos a los otros, ¿no? Todo en función de eso. Hoy, se ha perdido mucho de lo que existía en determinado tiempo. Lo decía bien, en esos tiempos de alimentación más orgánica, para la obesidad no era un problema. Hoy, es una enfermedad, o una de las enfermedades presentes en nuestra sociedad y en el mundo. Y en estas circunstancias en que el cambio climático como humanidad nos ha puesto en jaque hace algún rato atrás y que la pandemia del COVID-19 nos está llevando a reflexionar en aspectos que no lo habíamos hecho, la Secretaría General de Naciones Unidas nos ponte a la posibilidad de discutir y debatir en una cumbre sobre los sistemas alimentarios. Y obviamente tenemos que concurrir a ese escenario, tenemos ideas que compartir, tenemos experiencias que contar, tenemos reclamos que hacer, tenemos ideas que creemos que pueden ser útiles. Y ocurre que en este tiempo en que la humanidad ha avanzado tanto en humanizarse y también en tecnificarse, pese a todos los agoreros y quienes piensen mirando hacia atrás, pensando que hacia atrás era mejor, sin olvidarse que hace siglos, pocos siglos, la esclavitud era legal. Y que nuestros padres y hermanos probablemente vivían en situación de exclusión. Bueno, ocurre que vivimos en un mundo de paradojas, ¿no? Porque tenemos la capacidad tecnológica y en realidad de producción y producimos tanto para que no haya hambre en el mundo. Y producimos tanto en el agro y también se industrializa tanto que hay gente que come hasta el hartazo. Y con mi mal está mal, está malnutrido. Entonces vivimos en un mundo que resulta siendo irracional de cierta forma. Y se impone la necesidad de pensar y de reflexionar. Por eso para nosotros ha sido bienvenida la cumbre de sistemas alimentarios. Porque nos ayuda también a reflexionar a nosotros mismos, una vez más, porque no es algo nuevo para nosotros. Lo hemos debatido, lo hemos discutido ya acá en la última década, ¿no? Para tratar de repensar nuestro país, nuestra sociedad. Y lo hacemos ahora, otra vez. Y queremos hacerlo de forma amplia, ¿no? Sabiendo que solamente en esa amplitud, en esa inclusión, es que vamos a encontrar riqueza. Y también tiene que ser un debate con mucho valor. Porque tenemos que superar tabús. Que si en algún escenario hay que hablar de expansión de la frontera aurícala y discutir por qué no, por qué sí, pues hay que discutirlo. Y si nuestra agroindustria, digamos, es una agroindustria extensiva, que no tiene una gran capacidad de productividad, también hay que hablarlo. Que hemos perdido muchas de nuestras capacidades y que esa diversidad de papas que a mí me encantaba de mi niñez hoy la hemos perdido. Porque nos viene hasta una papa holandesa a predominar en nuestra producción y en nuestro consumo. También tenemos que hablarlo. Tenemos que hablarlo con valor. Porque siempre nos andamos jugando el futuro. Siempre. Ese es nuestro destino. Pero a diferencia de otros momentos, en este estamos conscientes. Y esa conciencia, con esa conciencia es la que debemos reflexionar. Porque el COVID-19 nos ha puesto frente a la realidad de nuestra fragilidad como seres humanos, como humanidad. Con toda nuestra tecnología, con toda nuestra organización, con todas nuestras instituciones. Fragilidad en términos de vida. Porque contamos millones, muertos por millones. Y bueno, el cambio climático también nos ha hecho recordar que en ese correr casi febril hacia lo que consideramos modernidad o progreso, hemos terminado hiriendo, esperemos no de muerte, a nuestra madre tierra. Entonces, esas son las condiciones en las que hoy día debatimos. Esas son las condiciones en las que hoy día reflexionamos. Y lo hacemos con una ambición, y debemos de hacerlo con una ambición. Porque no es malo ser ambicioso. Y nuestra ambición es una ambición humana para poder construir entre nosotros, para poder reflexionar entre nosotros, una propuesta, una propuesta, o varias propuestas, de sistemas, o sistema, o un sistema alimentario. Desde, pisando la tierra de nuestras realidades, ¿no? Y proyectándolo hacia el futuro en el mundo. Porque vamos a ir, como Bolivia, al escenario de Naciones Unidas. Y vamos a participar ahí, no para quedar calladitos, como monumentos de piedra, sino con la humildad de los siglos y siglos de historia que tenemos transcurriendo por nuestras venas, y con la expresividad que todavía tienen hoy varios de nuestros monumentos de piedra en estas latitudes. Y por eso hoy día les convoco a todos, mis hermanos, mis hermanas, aymaras, quechuas, de otras nacionalidades, bolivianos y bolivianas que van a compartir esta charla, y a los que son bolivianos o bolivianas adscritas también de corazón, y a los que son de otras latitudes, que podamos hacer un diálogo enriquecedor, un diálogo creativo, constructivo, imaginativo, que vence a los retos que tenemos planteados en este momento de nuestra historia. Con estas palabras yo quiero dar por inaugurado este diálogo, pero sin antes expresar un agradecimiento a algunas entidades, instituciones, como el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de Latinoamérica y el Caribe, FILAC, y las entidades del Sistema de las Naciones Unidas, la Oficina de la Coordinadora Residente en Bolivia, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAOR, el Programa Mundial de Alimentos, el PMA, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, porque su ayuda, su aporte ha sido importante para ayudarnos a construir estos diálogos. Y al momento de dar por iniciado ese diálogo de la zona, de la región del altiplano, toca pues el honor, digamos, a la verdad, agradecerles a ustedes, para que nos estén acompañando en este diálogo, que nos hayan ayudado a facilitarles, ¿no? Con estas palabras, y esperando no haberme extendido, doy por inaugurado este diálogo. Gracias, hermanos y marcas. Gracias. Gracias.